¡Suscríbete al canal! ¿Quiere ver a las niñas? ¡Adelante! Tenemos futuras médicas, abogadas y un par de estrellas de tenis en casa. Las posibilidades de alcanzar el tipo de éxito del que hablas son muy, pero que muy remotas. Vale, está cometiendo un error, pero allá usted. Mire cómo le dan a la bola. Muy bien. ¿Cómo os llamabais? Yo soy Venus. Yo Serena. ¿Qué le parece? Diseñé un plan de 78 páginas para toda su carrera antes incluso de que naciera. ¡Esa es mi hija! Estas niñas son increíbles. ¿De dónde han salido? Son de Copton. Tranquilas, no están acostumbrados a ver a gente guapa como nosotros. Está nerviosa. Adelántate un poco. A lo mejor nos interesa que se adelante más. Muy nerviosa, no la veo. Creo que podrías tener a la próxima Michael Jordan. No, no, hermano. Tengo a las próximas dos. Cuando salgáis ahí, no lo olvidéis. No vais a jugar solo por vosotras. Vais a jugar por todas las chicas negras del planeta. No te voy a fallar. No podrías. En este mundo nadie ha respetado a Richard Williams, pero se os va a respetar a vosotras. Vais a salir ahí con la cabeza bien alta. Sois unas campeonas y todo el mundo lo sabe. La criatura más peligrosa sobre la Tierra es una mujer que tiene las cosas claras. Sí, papá. No hay nada que no pueda hacer. ¿Vais a enseñarles lo peligrosas que sois? Sí. Venus y Serena van a revolucionar el mundo. Venus Williams, ¿quién es tu mejor amigo? Tú, papá. Serena Williams, ¿quién es tu mejor amigo? Venus. ¿Y después tú? Después de Venus.